Recién hacía, formalmente, se ha desactivado hace un mes el COVID. Bueno. Entonces, a raíz de eso le consulto, si yo le pregunto un panorama sobre el COVID ahora entrar a cierre en Villa Dolores. Mirá, justamente estaba recabando esa información. En la semana 16, que es la semana pasada, solo ha habido tres casos de COVID. Semanas anteriores no ha habido. La gente se está testeando muy poco. También ha disminuido mucho el nivel de vacunación. Quizás sea porque ya hay mucha gente que está vacunada con primera, segunda y algunas personas con terceras dosis también. Y es muy probable que dentro de poco empecemos ya a vacunar con el refuerzo cuarta dosis, que va a ser primero para las personas mayores de 50 años y los mayores de 12 años que tengan enfermedades inmunosupresoras y para el personal de salud. Eso es lo que está establecido por el Ministerio de Salud para comenzar con la dosis de refuerzo o cuarta dosis. Y en este momento estamos teniendo cantidad de dosis suficiente para ir dándole a las comunas y municipios de todas las vacunas menos Sputnik. Tenemos AstraZeneca, Pfizer y es muy probable que las próximas vacunaciones se hagan con Pfizer y AstraZeneca, la cuarta dosis. Bien, hablamos de Trasera Sierra, de Villa Dolores, pero yo me quiero ir un poquito más allá, doctor. Que tenemos que tranquilizarnos por el tema del COVID, pero no relajarnos demasiado, porque siempre hay que estar con el cuidado, aunque sea mínimo, pero cuidarse, ¿verdad? Mira, justamente el fin de semana yo he estado mirando algunas informaciones y algunos informes de la Organización Mundial de la Salud. Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud que en el último mes, la Organización Mundial de la Salud habla en función del planeta, de todo el planeta. Ha habido un crecimiento de la cantidad de COVID y un 25%. Entonces eso no es para alarmarse, pero nosotros ya lo hemos reflejado acá. Veníamos de tres semanas casi sin casos y ya hemos tenido algunos casos en la última semana. Quizás no vaya a ser como antes, será distinto, ya la gente está vacunada, pero es como vos dices, hay que cuidarse. El uso del barbijo, si bien ahora está permitido circular en ambientes abiertos sin barbijo, pero en ambientes cerrados hay que utilizar el barbijo. Y ahora viene la época del invierno que nos encerramos, que estamos todos juntos, se cierran las ventanas, los ambientes no están aireados y eso es caldo de cultivo para las enfermedades viróxicas en general y para el COVID. O sea que hay que tratar en los lugares cerrados de estar con barbijo y si está en un lugar cerrado o en el ambiente familiar, tratar de mantener la distancia y ventilado en los ambientes. No hay que descuidarse porque yo creo que hay innumerable cantidad de casos que nos han demostrado de que las personas que no están vacunadas están muy vulnerables a contraer la enfermedad y en alguno de esos casos le ha costado la vida. Así que bueno, creo que son cosas que las tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones y mantenerlos en alerta, como vos dices.